bienvenidos a truck simulator prosa y hoy amigos les traigo una nueva información acerca de este nuevo juego de simulación que está siendo desarrollado por la compañía de maex hoy les voy a dar a conocer de cómo va a ser el tráfico dentro de este juego del truck simulator prosa pero antes voy a enviar un gran saludo para estos compañeros para cristian cárdenas ortiz que nos dice siempre tus vídeos son muy buenos saludos hermano un gran saludo para ti cristian y también un gran saludo para nuestro hermano wildin eliatzer que nos dice yo nunca me pierdo un solo vídeo tuyo sos un crack un gran saludo para ti mi amigo wildin y también un último saludo para nuestro compañero derok wandavitz que nos dice buen vídeo bro saludos y bendiciones desde méxico un gran saludo para ti derok si quieres ser saludado solo tienes que dejar un buen comentario y dejar tu grandioso like y así yo te estaré saludando en el próximo vídeo ahora sí sin más nada que decir vamos a empezar bueno amigos como ustedes sabrán los desarrolladores de maex ya se encuentran en la fase final de desarrollo del truck simulator prosa un nuevo juego de simulación de camiones americanos basado en el país de norteamérica los desarrolladores anteriormente nos dieron a conocer un pequeño gameplay donde nos dio a conocer amigos de que el juego ya estaba casi terminado ya teníamos la opción de poder transportar la carga teníamos la opción de bajarnos del camión y teníamos ya amigos el gps totalmente listo para poder hacer nuestras entregas dentro de este juego y lo único que le hacía falta era el tráfico para que ya el juego esté completamente listo amigos en el cual los desarrolladores en estos instantes ya nos dieron a conocer de cómo va a ser el tráfico para el truck simulator prosa a continuación se las voy a mostrar el pequeño vídeo que nos compartieron los desarrolladores acerca del tráfico que vamos a tener dentro de este juego así que presten mucha atención y como ustedes pueden apreciar este es el tráfico que se viene para el truck simulator prosa como ustedes pueden apreciar amigos este pequeño vídeo tiene una velocidad aumentada hasta en un por cuatro así que amigos este gameplay que están logrando observar está en velocidad aumentada para las personas que se preguntan de que el tráfico va muy rápido no amigos está en una velocidad muy aumentada y lo que logré observar en este tráfico que viene para el truck simulator prosa amigos es que en esta parte no hay ningún semáforo pero ahí están los vehículos esperando a que como si hubiera un semáforo vale como si hubieran semáforo pero no hay ningún semáforo sólo están esperando a que se despeje la parte de enfrente para poder así circular amigos miren nada más al parecer este tráfico que está implementando el desarrollador pues trae una inteligencia artificial amigos al parecer este tráfico si trae inteligencia artificial la verdad se logra apreciar pues bastante bien muy buena cantidad de vehículos y también tenemos diferentes tipos de vehículos circulando ahí tenemos automóviles tenemos furgonetas también tenemos algunos pequeños camiones y también tenemos algunas camionetas amigos tenemos muy buena variedad de tráfico que se viene para el truck simulator prosa ahora ustedes dirán de que el tráfico se mueve muy rápido tiene mucha velocidad no amigos este pequeño gameplay que nos compartieron los desarrolladores está en velocidad aumentada en por cuatro y es por esa razón de que el tráfico pues se ve de esa manera de que los vehículos avanzan demasiado rápido pero no amigos y es así como los desarrolladores están implementando el tráfico para ya el truck simulator prosa eso quiere decir de que su fecha de lanzamiento de este juego está cada vez más cerca en el cual ahora ustedes se preguntarán de cuándo es la fecha exacta de lanzamiento del truck simulator prosa en el cual amigos les quiero decir que aún no tenemos una fecha exacta los desarrolladores aún no nos dan esa información acerca de su lanzamiento así que por ahora no tenemos la fecha exacta de lanzamiento de este grandioso juego de simulación y también les quiero decir de que este juego será uno de los mejores juegos de simulación para dispositivos móviles ya que cuenta con unos gráficos increíbles y una variedad de camiones americanos y les quiero decir amigos de que este será el american truck simulator para dispositivos móviles ya que cuenta con solo camiones americanos y también el mapa se basa en norteamérica así que amigos este va a ser un grandioso juego de simulación de camiones y esa fue la información de hoy y espero les haya gustado si es así no olvides de suscribirte y activar la campanita y dejar tu grandioso like que eso me ayuda bastante y bueno amigos nos estaremos viendo en un próximo vídeo yo me despido por aquí y chau 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 chau